iniciamos hoy el santo rosario por las vocaciones por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra o dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo concedenos que sintamos rectamente con el mismo espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo por jesucristo nuestro señor amén señor dios tú llamas a todas las personas a la fe y por ella a vivir formando parte de tu pueblo esta llamada es una llamada a la comunión y a la participación en la misión y vida de la iglesia y por tanto en la evangelización del mundo además has querido que cada uno responda a esta llamada viviendo una vocación específica a la vida laical a la vida religiosa o a la vida sacerdotal te agradecemos señor la vida de los que te han respondido sí y hoy son tus testigos en nuestro mundo te pedimos que sigas llamando a muchos jóvenes para que con libertad y fidelidad respondan a tu llamada y así todos juntos anunciamos tu reino aquí en la tierra por jesucristo nuestro señor amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora oh jesús mío perdona nuestros pecados presérvanos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén primer misterio luminoso el bautismo en el jordán tú eres mi hijo amado en ti me complazco estas palabras que se oyen desde los cielos refiriéndose a jesús en el momento del bautismo en el jordán nos son repetidas a cada bautizado desde el mismo momento en que por el bautizo cristiano pasamos a formar parte de la iglesia de la comunidad de los hijos de dios por el bautismo somos llamados a la santidad a formar parte del misterio de amor que es dios padre hijo y espíritu santo pidamos a la santísima virgen maría por todos los bautizados para que fieles a la llamada a la santidad suscitada en su bautismo traduzcamos la santidad de la que ya participamos en gestos concretos de caridad y fraternidad padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios 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 ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora o jesús mío perdona nuestros pecados presérvanos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén segundo misterio luminoso la revelación de jesús en las bodas de cana en el milagro de las bodas de cana jesús se muestra a sí mismo como una fuente permanente de paz y vida jesús es el único que sacia nuestra sed de alegría y felicidad que nos da a beber vino nuevo en este gesto jesús anticipa la entrega de su cuerpo y de su sangre entrega que rememoramos en cada eucaristía pidamos a maría por los matrimonios para que al simbolizar la íntima unión existente entre cristo y su iglesia perseveren en su compromiso de unidad y constituyan en sus hogares auténticas padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al padre gloria al señor es contigo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora oh jesús mío perdona nuestros pecados presérvanos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén tercer misterio luminoso el anuncio del reino de dios invitación a la conversión en su peregrinar por las aldeas de galilea al curar a los enfermos y expulsar a los demonios jesús proclama la llegada del reino de dios para acogerlo es preciso convertirse dejarse transformar el corazón por dios tras tocar nuestra escala de valores nuestra vocación cristiana conlleva una apertura fundamental a la conversión a dejar que los valores del reino de dios aniden en nuestro corazón pidamos a la santísima virgen maría por los laicos para que en el ejercicio de sus tareas ordinarias se empeñen por hacer visible el reino de dios entre los hombres y construyan una sociedad cada vez más acorde con sus valores padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos gran señora oh jesús mío perdona nuestros pecados presérvanos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén cuarto misterio luminoso la transfiguración del señor este es mi hijo amado en quien me complazco escuchadlo en medio de la actividad apostólica jesús muestra a sus discípulos más cercanos su identidad más profunda su condición de hijo de dios conocer a cristo es un don una experiencia de gracia cuya iniciativa radica en el ser divino y que no puede ser forzada por la voluntad humana pidamos a la santísima virgen maría por los religiosos para que sean testimonios de lo absoluto de dios entre los cristianos y la humanidad entera para que sus vidas sean signo elocuente de que dios es el bien máximo y supremo al que puede aspirar el corazón humano padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora oh jesús mío perdona nuestros pecados presérvanos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén quinto misterio luminoso la institución de la eucaristía cada vez que celebramos la eucaristía actualizamos la salvación querida por el padre y llevada a cabo por cristo en el misterio pascual el mismo nos mandó celebrar este misterio ante el misterio solo cabe la veneración y la participación gozosa conscientes de que en él radica la fuente y el sentido de nuestra existencia pidamos a la santísima virgen maría por los sacerdotes para que al presidir la celebración de la eucaristía representando a cristo y a su iglesia encuentren en ella el fundamento de su ministerio y vivan su vocación con un profundo sentido eucaristico Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre y bendito es el fruto de tu vientre y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran Señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados presérvanos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén oh soberano santuario sagrario del verbo eterno libra virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario emperatriz poderosa de los mortales consuelo ábrenos virgen el cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma ya que eres tan poderosa Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Trinidad Santa un solo Dios ten misericordia de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros San Miguel Arcángel ruega por nosotros San Gabriel mensajero del plan divino de Dios ruega por nosotros San Rafael compañero del camino ruega por nosotros todos los santos ángeles y arcángeles rueguen por nosotros San José protector de la Santa Iglesia ruega por nosotros San Juan Vianey patrono de los sacerdotes ruega por nosotros San Luis Gonzaga patrono de los jóvenes ruega por nosotros San Alfonso María del Ligorio patrono de las vocaciones ruega por nosotros San Carlos Borromeo patrono de los seminaristas ruega por nosotros Santarcicio Santarcicio patrono de los monaguillos ruega por nosotros Santa María Goretti patrona de los adolescentes ruega por nosotros San Francisco de Sales patrono de la arquidiócesis ruega por nosotros todos los hombres y mujeres santas rueguen por nosotros ten piedad de nosotros perdónanos Señor ten piedad de nosotros escúchanos Señor por tu misericordia envía Señor obreros a tu mies por tu bondad envía Señor obreros a tu mies por la ferviente oración y sacrificio de tu pueblo envía Señor obreros a tu mies por el poder del santo sacrificio de la misa envía Señor obreros a tu mies por la intercesión de todos los ángeles y santos envía Señor obreros a tu mies por la santificación de la familia envía Señor obreros a tu mies por los padres generosos abiertos a la vida envía Señor obreros a tu mies por los sacerdotes religiosos y religiosas que luchan por la santidad envía Señor obreros a tu mies por un sentido renovado de fidelidad hacia nuestra fe católica envía Señor obreros a tu mies para que los jóvenes busquen vivir la verdad en Cristo Señor amo de las cosechas escúchanos para que los jóvenes busquen la voluntad de Dios en sus vidas Señor amo de la cosecha escúchanos para que los jóvenes escuchen el llamado a entregar sus vidas a la misión de la iglesia Señor amo de la cosecha escúchanos para que todos los sacerdotes religiosos y religiosas sean renovados en el espíritu de la nueva evangelización Señor amo de la cosecha escúchanos para que los obispos sean fortalecidos como pastores de la iglesia Señor amo de la cosecha escúchanos para que siempre oremos y promovamos las vocaciones Señor amo de la cosecha escúchanos para que los que sean llamados al sacerdocio o a la vida religiosa respondan con generosidad Señor amo de la cosecha escúchanos cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos Señor cordero de Dios que quitas el pecado del mundo escúchanos Señor cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de nosotros la mies es mucha los obreros pocos envía Señor obreros a tu mies Señor tú quien llamaste a los apóstoles para que hicieran discípulos en todas las naciones y quien nos has llamado por medio de nuestro bautismo y confirmación para construir tu santa iglesia te imploramos que escojas de entre nosotros tus hijos muchos sacerdotes religiosos y religiosas que te amen con todo su corazón y que dediquen sus vidas con amor y felicidad a proclamar tu nombre por Cristo nuestro Señor Amén Amoroso y bendito Dios Padre de todos tú siempre bendices en todo momento a tu pueblo y estás al pendiente de sus necesidades a través de tu providencial cuidado tu iglesia continuamente necesita sacerdotes religiosos y religiosas que ofrezcan su vida al servicio del evangelio abre los corazones de nuestros hijos e hijas para que sientan tu llamado dales el don del entendimiento para que puedan aceptar la invitación de servirte a ti y a tu iglesia dales el don de la decisión para seguir tu llamado concédeles tener el espíritu del joven Samuel quien encontró el pleno desarrollo de su vida cuando te dijo habla Señor que tu siervo te escucha te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y Redentor Amén por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén sagrado corazón de Jesús en vos confío Ave María Purísima sin pecado concebida Abra y Gracias.